Luego de una persecución, la Policía Nacional capturó a un hombre que minutos antes había realizado algunas detonaciones en el barrio 6 de Enero. El sujeto, conocido como alias El Pollo, tenía en su poder un arma ilegal y municiones. Igualmente, se ejecutaron otras capturas en la ciudad. Una persona que se encontraba haciendo disparos en el barrio 6 de Enero, esta persona procedemos a, se presenta una persecución y lo logramos capturar con el arma de fuego. Alguien conocido como alias El Pollo, esta persona ya fue puesta a disposición. Y otras capturas que se presentaron igualmente la tarde anterior con temas de burtos, específicamente dentro de todos los planes que tenemos especiales en el plan Navidad, en el marco del plan que tenemos de seguridad y convivencia. Por la Navidad estamos trabajando en eso y ha dado resultados y seguimos trabajando en esa situación. Alias Pollo ya había sido capturado en otra oportunidad en el año 2018. El detenido tiene anotaciones por el delito de porte ilegal de armas y fue dejado a orden de la Fiscalía General de la Nación al ser presentado a un juez de la República. Mediante audiencia fue cobijado con medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario.